¡Qué poco sabía! Los grandes héroes estaban viviendo la sorpresa de su vida. ¡Guau! ¡Es la habitación más limpia en la que me han apresado! No porque seamos malvados, debemos ser poco higiénicos. ¡Gracias! No me interesan las bodegas abandonadas y subterráneos. Hablo de ti, varón Fonvaporoso. ¡Dinos! ¿Qué harás con nosotros? Ahora que la ciudad está distraída con sus dobles, podremos hacerlo. ¡Oigan! ¡Eso es!